a mí no me importa perder pero me importa aprender es clave en la vida perder para aprender es muy importante que aprendan a perder y no se lamenten por perder jamás se lamenten por perder y le voy a enseñar algo esta noche jamás se vengen de nadie que lo robe no funciona no han visto que a uno le provoca matar a la persona que el error que lo robo o esas personas que son tramposas y no le gustaría asesinarlas asesínenlas pero mentalmente nunca las vayan a asesinar en la realidad o sea no y perdón en las perdón en las porque no funciona vengarse yo me senté con el tipo de hecho le dije vamos a negociar simplemente no te preocupes claro o sea literalmente era regalarle la plata había hecho el 20% y tenía las mil que había hecho 200 sillas parcialmente y tenía mil sillas arrumadas en 30 talleres distintos en cali las había llevado a talleres chiquiticos y te decía píntame estas 100 sillas entonces tú le decías a cómo me las pintas no así a 20.000 casi ya no te pago a 6.000 entonces tú con la necesidad que le decías dale pero te las pintaba cuando yo llegué yo vi la silla y le dije déjame ver esa silla ya está terminada así déjame la ver se habían pintado encima del óxido y eso no es ser ser humano no sé si me entienden eso no lo puede hacer un ser humano porque te estaban pagando y eso es lo que mata el emprendimiento eso es lo que mata la calidad eso es lo que mata la excelencia eso es lo que mata el país eso es lo que degenera todo lo que ustedes imaginan habían pintado encima del óxido entonces yo ahí decidí dije listo no pueden continuar con el contrato no me importa lo que vayamos a perder no me importa no vamos a sentar a negociar ustedes no pueden continuar quedan descalificados para continuar no pero ya del ingeniero que estaba aquí enfrente nada pero le mataba mucha plata eso es mal negocio no me importa ellos no pueden continuar porque una persona que haga mediocre algo es mejor que no lo haga es mejor que no lo haga y entonces le quitamos eso y empezamos y le dijimos al tipo dónde están las otras mil sillas el tipo no se exigió una prima para decirnos dónde estaban las mil sillas pero hay que perdonarlo desde aquí de cali va a ser rico no y si me está oyendo pues ya está sentenciado no mentiras o sea no va a ser rico porque no es capaz la riqueza funciona con sinergia tienes que tener energía la gente tiene que hablar bien de ti la gente tiene que decir es increíble negociar con él qué energía que tiene es increíble como sueña es increíble como se esmera por hacer bien a otros es increíble como le gusta que los demás progresen y esa sinergia es la que da la riqueza ese tipo de personas no van a progresar entonces igual a mí me encantaría que progresar yo que hago si no se quitan la posibilidad de progresar imagínense esta es una obra que todavía no acaba y llevamos tres años haciendo cosas el tipo podría estar trabajando aquí le habíamos pedido rebaja no le dijimos por cuánto lo hace o que firmamos ya porque yo tengo una conferencia no sé si alguien ha oído una conferencia donde yo le digo a la gente que en lo posible no pidan rebaja de cuando les van a vender cosas porque es feísimo porque cuando pides demasiada rebaja le está robando la ganancia al otro entiende y yo ahí pongo un ejemplo de cuando la gente va a la galería y dicen a como los plátanos no va a seis mil la libra no dejen menos en cuatro mil no le vas a quitar los dos mil pesos de la señora que está vendiendo plátanos que es lo único que hace en su vida ojalá para el vaso ocho mil a mí me encanta o sea en ese tipo de cosas y casi en todo cuando cobran y que yo veo que es justo pues eso el tipo dijo yo cobro eso no le pagamos